¿Está todo listo para que Toluca arranque las etapas de eliminación directa en la League Cup? Buscando el título o en su defecto uno de los tres cupos que el certamen otorga para la Liga de Campeones de la CONCACAF del próximo año. A continuación haremos una revisión de cómo le ha ido a los Diablos Rojos en torneos oficiales cada vez que enfrentó a equipos de Estados Unidos o de México en rondas de matar o morir. La historia comienza en 1968 cuando durante la Copa de Campeones de la CONCACAF se vio las caras con el New York Green America, recordar que en aquellos años no existía lo que hoy conocemos como la MLS. Los mexiquenses ganaron ese día la llave con doble juego y pasó a la final. Una temporada después afrontó su primera eliminatoria internacional contra un club mexicano en el mismo certamen y esa vez la historia no le favoreció tras caer ante Cruz Azul. 29 años debieron de pasar para que los mexiquenses se vieran las caras de nueva cuenta con un club estadounidense, el DC United, este ya de la MLS, ante el cual perdió la final de la CONCACAF. En 2003 tuvo doble compromiso anteconacionales. Primero eliminó a la América en las semifinales tras remontar una caída de 4-1 en la ida para llevarse el 4-0 la vuelta en el Estadio Azteca con gol de oro, aquella ocasión en la que el Chepo de la Torre dirigió por las Águilas e Isaac Mirraji lo hizo por los diablos ante las ausencias de Manuel Apuente y Alberto Jorge respectivamente. Después habría de proclamarse monarca de la CONCACAF al vencer a Monarcas Morelia. Vámonos al 2005, única vez que los pingos superaron la ronda inicial del Interliga. La decepción fue la misma tras perder la oportunidad de ir a la Copa Libertadores luego de caer en la final contra Tigres. En 2006 llegó la revancha americanista que le ganó la final al Toluca, aquella en la que Ariel Rosada y Américo Gallego se querían comer vivo a Cuauhtémoc Blanco por burlarse durante el festejo posterior al enfrentamiento, aquella también en la que el Tolo se quejó de un arbitraje a favor de los capitalinos. El Columbus Crew fue el segundo rival de la MLS en la Liga de Campeones de la CONCACAF para Toluca al que vencieron en cuartos de final. En 2010 los diablos se encaminaban a una nueva final del torneo regional pero llegaría a Pachuca para echarlo en la ronda semifinal. Al año siguiente Monterrey fue el encargado de terminar con las ilusiones de la afición escarlata al imponerse 2 por 0 en fase de cuartos de final. Temporada 2013-2014, misma ronda y nueva eliminación ahora a manos del San José Earthquakes. De la mano de Pepe Cardoso se llegó a la final igualada a 0 en casa de Cruz Azul que ponía a los rojos cerca, muy cerca del Mundial de Clubes pero el empate aún tanto en la bombonera terminó con el sueño dando la corona a los celestes por el criterio vigente en esos años del gol de visita. En 2019 llegaba una nueva oportunidad de buscar el título de la CONCACAF pero se apareció la pesadilla del Sporting Kansas City para humillar a los mexiquenses con global de 5-0. Así eran los últimos momentos de la etapa primera de Hernán Cristante como estratega. Los antecedentes más recientes se remontan al año pasado cuando en la primera edición de la Leagues Cup Toluca goleó 4 por 1 al mismo Kansas City antes de ser eliminado por el Minnesota United en la ronda de tiros penales. En resumen son 15 las llaves de eliminación directa ante cuadros estadounidenses o mexicanos en torneos internacionales oficiales con un saldo hasta el momento de 6 ganadas y 9 perdidas. Con estos malos antecedentes los diablos rojos del Toluca tratarán de cambiar la etiqueta bien ganada hasta este momento de no ser un cuadro que trasciende en el plano internacional, ganar la Leagues Cup 2024 y por fin darle razones a los aficionados escarlatas para poder festejar. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de A Paseo con los Rojos.